Yo quiero llorar, yo quiero sentir tu presencia en mi vida, señor Sí, papá, sí, Dios Yo quiero llorar, yo quiero llorar, yo quiero llorar Solo tú, mi Dios, déjame llorar Ayúdame Dios, déjame llorar En tus brazos, mi Dios Solo tú sabes Déjame llorar Déjame llorar Ayúdame Dios, Señor En tus brazos, mi Dios Solo tú Solo tú Sabes lo que estoy pasando Solo tú Maestro bueno Solo tú Mi amigo fiel Sabes lo que estoy pasando Sana, te iré Sana mi corazón, Dios Tú eres aquí ¿A qué iré? Ay, Dios, querido santo Te iré Ay, Dios, querido santo Si no es así ¿A qué iré? Allí quiero ir Allí quiero ir Si no es así Quiero estar en tus brazos Sáname 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 mi corazón En este mundo En este tiempo Sáname 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 Ay, Señor amado Sáname mi corazón Ay, sufrimiento Ay, dolor y tristeza Pero allá contigo Ay, nos veremos Ay, nos gozaremos Ay, maestro Ay, maestro Déjame llorar Déjame llorar Hermano, mami Venga adelante Déjame llorar No desmayemos Solo Dios En tus brazos Mi Dios Te puede bendecir Te puede ayudar Ay, maestro Hijo de David Sabes lo que estoy pasando Solo tú Solo tú Yo quiero llorar Sabes lo que estoy pasando Yo quiero sentir Tu presencia en mi vida, Señor ¿A dónde iré? Tú eres aquí ¿A dónde iré? Si papá Si no eres aquí ¿A dónde iré? Yo quiero llorar Yo quiero llorar Yo quiero llorar Sabes Sáname mi corazón Sáname ¿A qué iremos, Señor? Sáname Sáname mi corazón Maestro bueno Mi amigo fiel Sáname mi corazón Sáname mi corazón Sáname mi corazón Te doy Sáname Sáname Lo PH weiß No Gracias por ver el video.